Shalom. A ver, queremos hacer unas conexiones interesantes. Son relacionadas a la lectura semanal Rastafari número 49, la cual es titulada Cuando salieres. Hemos sido llamados a salir de la oscuridad y entrar a la luz. ¿Qué tipo de luz? Una luz en la cual hay perfecta transparencia, la más alta claridad. Una luz en la cual todos podemos formar en perfecta unión parte del mismo cuerpo, misma alma, mismo corazón, mente y espíritu. Siendo nosotros muchos llamados a tomar parte en uno. Llamado a ser miembros de la misma construcción del mismo edificio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que intentamos decir? Bueno, pues hay niveles del salir, cuando saliéramos. Sin duda las escrituras con frecuencia mencionan que de la mujer quien sufre de los dolores antes de partir es de dar luz. Ese es su nivel. Ciertamente salimos del vientre de nuestras madres, del útero salimos nosotros, de los lomos incluso, del hombre y del útero de la mujer. Ahora salimos y naturalmente somos hijos, sin embargo no herederos, porque para heredar uno debe salir de juegos, salir de cosa de niños, de plebes. Es decir, llamados a ser el frente, la cabeza y no la cola. El principio, incluso el primero, y quién es a quien se le entrega la herencia, sino al primogénito, al primero nacido. Ahora no significa que el primer nacimiento de él quien sale de la vientre de la mujer es quien recibe la herencia. Sin embargo, aquel quien nace de arriba es quien la recibe. Recibimos esas cosas de lo cual la piel ventaja nada. Ahora el primogénito no necesariamente es físicamente ser el primero al salir, sin embargo es el primero a tomar su responsabilidad. Ser el frente, el ejemplo en quien se puede confiar para entregar tal responsabilidad sabiendo que va a lograr el objetivo. Cuando saliéramos, cuando maduremos, como llamados Rastafari, fieles y verdaderos Rastafari en espíritu y en verdad, quienes somos capaces de obedecer y hacer nuestro máximo esfuerzo para cumplir con eso que se requiere de nosotros. Debemos entrar a esa claridad a respecto a nuestra responsabilidad y ser permitidos. Recibir esa herencia. Pero primero debemos mostrarnos aprobados. Aprobados de tal manera que se puede confiar en nosotros. Nuestra herencia. Por tanto tiempo el Rastafari ha hecho lo que le parece en su propio ser, lo que le convenga, sin dirección, sin orden. Pero es tiempo de crecer y superar el estado inmaduro de un infantil. Es tiempo de tomar en nosotros la cruz, el peso del gobierno sobre nuestros hombros. Y para hacerlo debemos ser primeramente quienes servimos, fiel y verdaderamente a Él quien seguimos. Y el ejemplo para lograrlo es nuestro alto pontífice, nuestro alto sacerdote eterno, Cristo Jesús. Él nos demuestra la manera de dar reverencia a nuestra cabeza, Rastafari. Cumpliendo el pacto del nombre en nuestro ser. En nuestro ser manifestarlo, que la palabra sea mixta con fe y así tome habitación en lo que son estos tabernáculos considerados cuerpos que habitamos para llevar a cabo la responsabilidad que se nos ha entregado. No por nuestros méritos, sino a través de la misericordia y la gracia del más alto. Bendito sea Él. Bueno, el punto principal que queremos hacer es que, uno como llamado Rastafari, si es que somos fieles y verdaderos, somos llamados del Padre, nuestro Padre Santo, Halis el Asi I. Todos lo reconocemos. Y atados a las leyes de la naturaleza, pues es inevitable que uno primero nace, nace como un bebé y pues el movimiento Rastafari empezó como un bebé. Pero pues recordamos que es un movimiento y seguimos siempre adelante creciendo. Porque pues resulta que algunos de nosotros quienes somos escogidos, elegidos, un lineaje escogido, un lineaje real, algunos de nosotros hemos sido predestinados para la adopción. Ahora, como hemos mencionado, la adopción no necesariamente se refiere a un estatus de relación. A un sentido de relación entre la familia. Más bien se refiere a una posición de un niño entrando a lo que se puede decir como al estado de ser adulto. En cual se demuestra que el Padre o quien sea sobre él puede confiar en él, puede confiar en que va a llevar a cabo y cumplir las metas y el objetivo acerca de la responsabilidad que empieza a recibir a través de la adopción. Así es de que la adopción no es tanto acerca de la relación entre familiares, sino uno que crece a la edad y se demuestra capaz de que puedan confiar en él, en que va a cumplir el objetivo acerca de la responsabilidad que se le entrega. Así es de que nosotros crecemos en el movimiento y aprendemos más y no debemos de quedarnos atrás. Y ciertamente somos quienes vamos a cargar la cruz, pero de una forma distinta. Vamos a cargar el peso del gobierno sobre nuestro hombro. Así es de que queremos comunicar algunos puntos claves para reenforzar esta realidad. En realidad, primeramente nos dirigimos a la constitución revisada de 1955 del Imperio de Etiopía, artículo 6, y dice Entre las personas con derecho a la sucesión, se calcula también el hijo por nacer, que adoptará de inmediato su propio lugar en la línea de sucesión en el momento que nace en el mundo. Ahora queremos agregar una pequeña porción de la entrevista que hace Oriana Falashi, entrevistando a su majestad imperial, el primero Jalil Selassie. Y su majestad continúa diciendo, Un rey no es indispensable, y además mi sucesión ya está garantizada. Hay un príncipe heredador, y él gobernará el país cuando nosotros no más estemos allí. Esto es lo que hemos decidido y esto es lo que debe ser. Ahora queremos igualmente agregar una porción de la entrevista, en donde su majestad imperial está a bordo del tren real en Canadá. Y esto es lo que dice su majestad imperial. He oído hablar de esta idea, y también he hablado, conocí ciertos rastafaris, y les dije muy claramente a ellos que yo soy un hombre, soy mortal, y que yo sería reemplazado por la siguiente generación, y que nunca cometieran el error, nunca cometieran el error de pretender o suponer que el hombre es emanado de una diedad. Y, pues, para finalizar, queremos, y disculpen, no nos vamos a ir en detalle acerca de lo que hablamos en este preciso momento, pero, pues, creo que todos podemos recibir algo de siquiera lo que hemos comunicado. Así es de que ahora nos dirigimos al libro de proverbios. Y específicamente, Proverbios, capítulo 17, verso 6, y dice... Corona de los viejos, son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos, sus padres. Ahora, esta corona, el príncipe heredador. Corona de los viejos, su majestad imperial, en esta entrevista con Oriana Falashi, le dice... Nacimos, fuimos bebés, fuimos niños, adultos, y ahora, finalmente, un hombre viejo. Así es de que, corona de los viejos, son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos, sus padres. A eso hemos sido llamados, a glorificar al padre, a honrar nuestro padre y nuestra madre. Y queremos agregar otro punto muy importante. Es muy significante cuando aquí en este proverbio, capítulo 17, verso 6, dice... Corona de los viejos, son los hijos de los hijos. Es muy significante que diga hijos de los hijos, porque se refiere a la segunda generación. Si reconocemos un poco lo que sucedió en el Torah, sabemos que la primera generación que salió de Egipto, permaneció dando vueltas en el desierto por 40 años, hasta que cada uno de ellos falleciera. De hecho, solo dos de los cuales originalmente salieron de Egipto, entraron a poseer la tierra. Hablo de Josué y Caleb. El resto de Israel eran los hijos. Así es de que era esa segunda generación. Y podemos ver la expresa imagen de esa realidad en el movimiento Rastafari. Vemos que la primera generación fracasó en escuchar y obedecer la manera de cómo seguir adelante de acuerdo a la voluntad del más alto. Así es de que tenemos que nosotros entender que debemos ser esta segunda generación, no quedarnos atrapados con los errores que cometió la generación previa. Y pues para finalizar, nos dirigimos al Proverbio capítulo número 27. Y veamos aquí. Verso número... Disculpen, dejen de revisar mis notas. No recuerdo exactamente cuál. Proverbio capítulo 27, verso 24. ¿Por qué las riquezas no son para siempre? ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Es una pregunta. La corona. En este caso, la corona en el hebreo es... La palabra es... Es netzer. Que es en relacional. Nesri. Que es en directa conexión con el nazareo. Nosotros cuales cargamos esta corona. Y ahora, igualmente, algo que es importante señalar es que, cuando dice aquí... Será la corona para perpetuas generaciones. De hecho, en el hebreo, dice... Dour, dour. Que viene siendo generación, generación. Así es de que vemos que otra vez se repite la generación y generación indicando. Que es esa segunda generación la que nace, no de la carne, sino de esa generación que nace de arriba. En el espíritu y en verdad. Así es de que hay que seguir adelante. Hay que no quedarnos atrapados en el pasado. Debemos reconocer las revelaciones del tiempo. Seguir adelante. Así cumplamos la predestinación. Y recibimos nuestra posición como adoptados. Así heredando a Dios. Como dicen las escrituras. Siendo nosotros ese príncipe heredador. A ver, creo que hay otra cosa que quería decir acerca de las generaciones. Las generaciones. La herencia, por lo regular, se va al primogénito. El primer hijo nacido. En este caso no necesariamente significa el primero que nace físicamente. Sino el primero que nace de arriba. El primero que se demuestra responsable. El primero que demuestra que el padre puede confiar en él. En transferirle esa responsabilidad del gobierno. Como dice su majestad imperial. Yo seré reemplazado por la siguiente generación. ¿A quién le dirigió esta declaración? A ciertos rastafaris. Escuchamos que nos ha nombrado por otro nombre. Llamado de otro nombre. De hecho, la pregunta original le dice. Millones de cristianos alrededor del mundo, su majestad. Lo consideran la reencarnación de Jesucristo. Y su majestad imperial dice. He escuchado de esta idea. Y también he conocido ciertos rastafari. No cualquier rastafari, sino ciertos, seguros, verdaderos y fieles. Y continúa diciendo lo que dice. Pero nos enfocamos en el hecho que dice que será reemplazado por esta siguiente generación. ¿Y quién declarará la generación? Está en cada uno de nosotros y es que somos, en espíritu y en verdad, fiel y verdaderos a quien decimos seguir. Shalom.